Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a explicar los números 6 y 7. El número 6. ¿Cuántos niños hay en la imagen? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con las manos se representa así. Hay 6 niños. Veamos ahora el número 7. ¿Cuántos niños hay en la imagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con las manos se representa así. Hay 7 niños. Veamos ahora cuántas pelotas hay en esta imagen. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 pelotas. ¿Cuántas pelotas amarillas hay en la siguiente imagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7 pelotas amarillas. Recuerda, esto es lo que hemos aprendido a lo largo del videotutorial de hoy. La letra A進 forza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 3, 4, 6 y 8.